Y esto es Stop The Morning. Arrancamos con la sección favorita de muchos porque les cantaba jugar Stop en la mascota, ¿eh? En el colegio, sí. Nosotros vamos a hacer una versión de radio de ese juego que hacíamos en el colegio. Stop, pero aquí, en The Morning. Tú lo jugabas en el colegio. En el colegio. Tal vez por eso no sabes poner tildes correctamente, ¿ok? Señores, ¿qué es lo que le pasa a este niño, de verdad? Tú jugabas en el colegio. ¿Cuál es? ¿Qué era tu profesor cuando tú jugabas? ¿Dónde tú jugabas, mi amor? En mi casa con mis amigos. Yo jugaba en recreo. ¿No puedo ver eso? Ah, en recreo. Ay, no, yo jugaba fútbol. Gracias. En este Stop The Morning haremos una versión de radio del juego Stop. La ruleta te dará una letra por participante y este deberá responder antes de cinco segundos cinco categorías con una palabra que inicie con esta letra. Así mismo, y las categorías son nombre, animal, ciudad, serie de televisión y comida. Nombre, animal, ciudad, serie de televisión y comida. Dale los números. 809-289-0100, pero bueno, ya tenemos cuatro llamadas en línea. Buenos días. Ahí tenemos a Carlos Tocayo, qué lindo nombre. Hola. Good morning, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno. Como debe ser, directo al grano. Bueno, Carlos, nos hablamos muy bien, bye. Ahora pongo mi letra. Y tu letra es la C. Wow, ruleta. Qué buen. La C, ok. Dale. Ok, ¿y nombre? Carlos. Animal. Taracol. Ciudad. Taraca. Serie de televisión. Cayú. ¿Cómo? Cayú. Cayú, ok. Comida. Felicidades, Carlos. Lo hiciste muy bien. Te salió la C. Carlos, son duros. El duro, Carlos. Así mismito. Muchas felicidades. Wow, qué bien lo hizo, Carlos. A Carlos y le salió la C, para que tú veas lo que tienes suerte. Ahí tenemos a Daniela en línea. Hello, ¿quién me habla? Hola, buen día. Daniela, o sea, yo acabo de decir. Hola, Dani. Ok. Dani, vamos a buscar tu letra. Ok. Lichita, lichita. Hola, Daniela, ¿quién me habla? Sí, te toca la R. Ok, ya arranca tiempo con la R. Nombre. Ramón. Animal. Ratón. Ciudad. Roma. Muy bien. Serie de televisión. Un, tres, dos, uno. Sorry, Daniela. Continuamos ahora con Jean Marie, que está en línea. Buenos días. Hola, Jean Marie. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Bien, bien. Vamos a ver, Rulatisha. ¿Qué le toca a Jean Marie? Jean Marie, tu letra es la F. Arranca tiempo. F de poca. Sí. Sí. Nombre. Fausto. Animal. Foca. Ciudad. Francia. ¡Uh! Es un país. Francia es un país, Jean Marie. Sorry, Jean Marie. Ahí se le trancó. Iba a decir algo ella. Sofía está en línea. Sofía, estás ahí. Hola. Hola, Sofí. Vamos a ver qué tal, qué letrica le toca a Sofí. Y es la letra M. Arranca tiempo. M. Sí, M. Marcos. Muy bien. Animal. Animal. Sí. Sí. Mono. Bien. Ciudad. Tres, dos, uno. Macorís. Uy, ¿qué dijiste? Sobre la bocina dijo algo y qué era. Macorís. Bueno, Macorís. San Pedro de Macorís o alguna ciudad se llama Macorís. No, es San Pedro o San Francisco. Sí, San Pedro o San Francisco. Bueno, de todas formas. Gracias por participar, mi niño. Ahí tenemos Marbella. Marbella. Sí. Y Moca también. Y Moca. De todas formas, what's coming, Trank y Sofí, que por ahí vienen más oportunidades. Lo que viene es el Día Mundial de la Cultura Extraterrestre. No se lo pierdan, que está súper cómico. ¿Y quién escribe eso? Uy. Recuerda seguirnos en nuestro Instagram, arroba 101FM. Danos follow porque si participas a través de nuestras iniciativas, ya tienes un chance para entrar en la tómbola por el premio del mes. Now, Johanna, ¿qué me traes? Buenos días. En este lunes, ya 19 de febrero, son las 7 y 15 minutos. Gracias por la sintonía. Escuchas The Morning Beat. Nos vamos ahora con esta canción de Avicii, I Could Be The One. Oh, yeah.